Hola, soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de FIS Madrid, doctor en biología y máster en hipnosis clínica. Bienvenidos al canal FIS Madrid Hipnosis, el podcast sobre hipnología de FIS Madrid. Hoy quiero hablarte del proceso creativo, el proceso creativo como un proceso mental en el que surgen ideas originales, soluciones a problemas. El proceso creativo es un tema sobre el que volveremos con toda seguridad en sucesivos programas, pero hoy quería simplemente transmitirte de una forma breve y sencilla la idea del proceso creativo como una situación que experimentamos de forma cotidiana. Todos los días estamos realizando este proceso creativo simplemente en cualquier circunstancia en la que tengamos que resolver algún problema, alguna cuestión. Puede ser muy sencilla, puede ser muy compleja, pero en cuanto nos embarquemos en ese proceso mental del cual esperamos que surja esa idea original, esa solución que nos permita resolver ese problema, pues estaremos experimentando este proceso creativo. Ni qué decir tiene si nos planteamos, por ejemplo, el proceso creativo en relación con un artista. Imaginemos un artista, un creador, intentando ya sea componer una canción, pintar un cuadro, en fin. Eso también, por supuesto, es el proceso creativo. Tengo que decir que desde 1926, Graham Wallace sugirió dividir este proceso creativo en cuatro fases. Las fases de preparación, incubación, incubación, iluminación y verificación. Y uno de mis maestros, Ernest Rossi, tuvo el, digo yo, el mérito de encajar estas cuatro fases del proceso creativo en lo que sería un proceso hipnótico. Es decir, en una inducción hipnótica, estas cuatro fases del proceso creativo, estos cuatro estadios del proceso creativo, como dice Rossi, se encajan perfectamente y al mismo tiempo, al mismo tiempo, podemos decir que este proceso creativo de cuatro estadios se ve incorporado en lo que en un programa anterior denominamos el ritmo biológico ultradiano. Si recuerdan, hace un par de programas hablábamos de los ritmos biológicos ultradianos que duraban alrededor de 90 a 120 minutos. Y en esa hora y media, dos horas que dura este proceso creativo de cuatro estadios, podemos de alguna manera experimentar lo que sería la preparación, ¿no? La preparación, la recopilación de datos que podemos utilizar luego para ese proceso creativo, la primera fase, el primer estadio, luego en el segundo estadio que correspondería a la incubación, al planteamiento del problema, es la fase más dura del trabajo, cuando realmente intentamos encontrar la solución a ese problema que estamos experimentando y que en el mejor de los casos, entre el estadio dos y el tres, deberíamos experimentar el eureka, esa idea brillante, esa bombilla que se ilumina y que nos sugiere una posible solución al problema que tenemos. Que luego, en el estadio tres, en la fase de iluminación, que correspondería a la fase de relajación en un procedimiento hipnótico, pues simplemente es plantearnos cómo esa posible solución podríamos aplicarla para resolver el problema que tenemos. Para finalmente, en la cuarta fase, en el cuarto estadio de verificación, realmente aplicar en la vida real, en el mundo real, esa posible solución para ver si efectivamente el problema se resuelve. Pues muchas gracias por tu atención y te recuerdo que puedes visitar nuestra página web fitmadrid.es o si lo deseas ponerte en contacto conmigo a través de twitter arroba cuadros jorge. Un saludo cordial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!